Ahora sí, ahora sí, compadre, ya. Claro que pasa que después... Ya, hago las cintas, las cintas. ¿Pone la batería? No, es que si la pongo agarran. ¿Se puede abrir la tapa? Sí. No creo que se caiga, ¿no? No creo que se caiga, ¿no? No se caiga. No creo que se caiga, ¿no? No creo que se caiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!